Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania, invasión de Rusia a Ucrania. Zelensky afirmó que Cube recibió algunas señales durante las negociaciones con Moscú. El presidente ucraniano aclaró, no obstante, que todavía no alcanzaron los resultados esperados. Cuando la delegación regrese a Cube, analizaremos lo que hemos escuchado. Este miércoles se desarrollará la segunda ronda de las conversaciones. No olvides dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. La sexta jornada de la invasión de Rusia a Ucrania comenzó con una mayor tensión en Cube, cada vez más sitiada por las tropas enviadas por Vladimir Putin, mientras continúan los estallidos en otras zonas del país. Por su parte, el gobierno ucraniano continúa las gestiones internacionales para lograr mayores represalias contra Moscú y recibir un apoyo militar y financiero para afrontar las agresiones. Las arremetidas se han intensificado en la segunda ciudad más grande del país, Kharkov, con estallidos en zonas civiles. Vamos con otra información de últimos momentos. Rusia anunció que planea arremeter centros de la inteligencia ucraniana en Cube. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que la arremetida se llevará a cabo para prevenir arremetidas informativas contra Rusia. El Ministerio de Defensa avisó este martes que planea todo esto. El Ministerio informó que las arremetidas se llevarán a cabo con armas de alta precisión y pidió a los civiles que abandonen la zona. Según el Ministerio, la arremetida se llevará a cabo para prevenir arremetidas informativas contra Rusia. Hacemos un llamado a los ciudadanos ucranianos atraídos por los nacionalistas ucranianos para llevar a cabo provocaciones contra Rusia, así como a los residentes de Cube que viven cerca de las instalaciones para que abandonen sus hogares, dijo el Ministerio. El conflicto de Rusia contra Ucrania, que comenzó el jueves pasado, ha sido condenado por la comunidad internacional, la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, e impusieron una serie de sanciones económicas contra Rusia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. La sincronización del bombardeo con el proceso de negociación fue evidente. Creo que Rusia está tratando de presionar de una manera muy simple. No hay que perder el tiempo. Las negociaciones justas pueden tener lugar cuando un lado no golpea al otro lado con cohetes de artillería y justo en el momento de las negociaciones. Si bien no tenemos el resultado que nos gustaría ver, Rusia ha declarado su posición y tenemos esta expresión para poner el fin de la guerra. Ahí están las declaraciones del presidente Zelensky, sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hace referencia el mandatario de ese país a que en las últimas horas, mientras que se estaba, llamémoslo así, intentando buscar una salida negociada, una salida política a esta guerra que se está presentando, pues Rusia de otra parte lo que estaba haciendo era incrementar sus ataques, incrementar la invasión para poder tomar el control. No ha podido Vladimir Putin hacer un control total de las dos ciudades más importantes de Ucrania y es por eso que se está incrementando el número de ataques que se está presentando. El presidente Zelensky también ante el Parlamento Europeo manifestó que su país va a seguir luchando por la libertad, por la soberanía de Ucrania y por eso es que continúa la conmoción interior. Muchos hombres que viven en este país entre 18 y 60 años se han tenido que quedar para empuñar las armas y repeler los ataques rusos. Una cifra también impresionante, más de 600 mil refugiados han tenido que salir de territorio ucraniano. Esto según las cifras de la ACNUR, que hace 30 minutos actualizó esta información. Más de 600 mil personas que trabajaban en oficios varios o adelantaban otras tareas en Ucrania tuvieron que salir huyendo literalmente de esta invasión Rusia. Se han ido hacia la frontera con Polonia, hacia Hungría, hacia otros países y ya la cifra va aumentando. Ayer estaba en un poco más de 420 mil, ya hoy va en 600 mil y esta cifra seguramente continuará incrementándose en las próximas horas porque cada vez más y es común ver a miles de habitantes de Ucrania y además, por supuesto, no residentes de ese país que están intentando huir, esperando las estaciones de trenes, subirse rápidamente en algunos de ellos y que sean trasladados a otros países europeos. Sobre esto se ha dicho que la comunidad europea va a flexibilizar el tema de las visas de trabajo para que las personas que han tenido que huir de Ucrania puedan desempeñar algún tipo de labor en otras ciudades. Esto, por supuesto, sería temporal. Son algunas medidas que se tomarían por 90 días para poder facilitar empleo a las personas que han tenido que dejar todo atrás en otros países. Otro tema importante es el de la reglamentación de animales. Hay un control estricto para el paso de mascotas en las zonas fronterizas y pues este se ha levantado para que los ucranianos que están abandonando su país con las mascotas puedan entrar a los otros países sin ningún problema. Información que llega hasta ahora desde Ucrania y también en medio de todas estas declaraciones ha hablado el secretario de la OTAN y la OTAN es importante porque, bueno, sencillamente hay 35 países de miembros en donde están los más poderosos del mundo. Han tomado algunas decisiones hacer una defensa de las zonas de frontera. Eso sí, si hay una invasión rusa a otros países, llega a haber un solo disparo, van a responder directamente a Vladimir Putin. Esto es lo que ha dicho el secretario general de la OTAN. El mal armado con misiles, bombas y artillería debe ser detenido de inmediato, destruido económicamente para demostrar que la humanidad es capaz de defenderse. Hemos estado esperando esto durante 30 años. Hoy firmé la solicitud de ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Hemos luchado por nuestro derecho a estar juntos con todos en Europa como iguales. La solicitud ya se presentó en Bruselas. Ahí está lo que decía el presidente Zelensky sobre esa petición que ya se formalizó y es el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, pertenecer a la Unión Europea. En este momento actualmente Ucrania no pertenece y por eso se está lanzando esta petición. Ahora sí, veamos lo que ha dicho el secretario de la OTAN, una organización que está jugando un papel importante en este conflicto, en esta guerra que se está presentando, porque la OTAN nunca había desplegado fuerzas, tropas para tener una actuación defensiva. Putin ha hecho añicos en la paz en Europa. Los aliados condenan la injustificada y brutal invasión de Ucrania. El asalto ruso es totalmente inaceptable y está habilitado por Bielorrusia. Y justamente, a propósito de lo que dice el secretario de la OTAN, se han reportado también en las últimas horas ataques desde la frontera con Bielorrusia. Esto es una zona fronteriza y lo que ha llegado, la información que ha llegado de última hora, es que desde Bielorrusia.